y continuamos en pedalear de argentina para el mundo facebook twitter instagram y también nuestro canal de youtube activa la campanita se suscriben y además de nos like compartan las publicaciones dejen sus comentarios porque ustedes son los verdaderos protagonistas ya se viene en el último bloque el test bike de la pro lion king rodado 29 una mountain bike todoterreno by casa álvarez de casa álvarez agradezco a leandro y a toda la familia que se suman a partir de este programa en la familia de pedalear somos un gran equipo y eso nos encanta decirlo en todos los programas pero ustedes el público que cuando nos ven nos dicen que les encanta el programa que vayamos por más que hagamos tal informe bueno denos siempre el tiempo porque requiere de mucho trabajo pero lo hacemos a pura pasión ahora si continuamos si reciente está sumando hablando de la indumentaria del ciclismo porque una prepara un informe completo completo vamos a conocer ahora qué debemos hacer con la ropa se lava se plancha y cómo hay que lavarla cómo se lavan todas estas prendas si lo hacemos incorrectamente podemos estropearla muy fácil hacer un agujero que pierda sus propiedades técnicas como el impedir que entre agua o dificultar la transpiración del ciclista cuando lleguemos a casa es importante ver si hemos sudado mucho y si es así y no vamos a lavar la ropa en cuestión de horas lo mejor es sumergirla en agua para aclararla y dejarla secar antes de meterla en la lavadora si la arrojamos al canasto de la ropa sucia directamente el sudor puede deteriorarla más rápido lava tu ropa de ciclismo por separado y girar las prendas al revés con la costura para afuera lo mejor sería que no se limpie junto con el resto de la que usas a diario ya que los colores y acabados podrían dañar o verse dañados al juntarla con las prendas que son de 100% algodón lava máquina guamano nunca en seco existen algunos productos que permiten que ciertas prendas se limpien en seco pero esta técnica es totalmente dañina para la ropa ciclista utiliza siempre agua fría el calor no es aliado de las prendas técnicas puede hacer que pierdan propiedades o incluso encogerse nunca laves con agua por encima de los 30 grados en el mercado existen muchas marcas y modelos lo mejor para estas prendas es que use jabones líquidos y neutros intenta no utilizar la secadora lo mejor sería que la ropa ciclista se seque al aire libre y sin que le dé el sol directo porque la puede decolorar no planches nunca tu ropa ciclista lo bueno es que estas prendas no tienden a generar arrugas pero si apareciera alguna nunca la planches porque podrías estropearla con el exceso de calor seguro que cuando la tengas puesta un rato desaparece por arte de magia en pedaliar te contamos todo acerca de la indumentaria de los ciclistas siempre lo decimos en todos los programas síganos en facebook twitter instagram y también en nuestro canal de youtube porque estos informes los subimos y los volcamos para que tengan el link y los puedan viralizar o a la hora de salir a pedalear digan yo lo vi en el programa en pedalear que es lo que debo hacer entonces recurren como una fuente de consulta a nuestro programa esa es la idea ahora si paren las rotativas porque en el próximo bloque se viene el test bike la toma de contacto de la pro lion king de casa álvarez está montanba y rodó 29 todo terreno la ven bien embarrada porque recién terminamos y ahora estamos nosotros haciendo el programa pero salimos a pedalear junto a ustedes pausa cortita y seguimos con más pedalear